Acabo de venir a la frontera en Nueva México, donde estuve en Artesia, donde tenemos las instalaciones que están procesando a las familias con los niños que han sido recientemente aprendidos en la frontera y entonces los estamos regresando a los países de origen. En cuanto hemos terminado los procesos necesarios, porque eso sí podemos decir que vamos a respetar todo el proceso de ley y todos los derechos humanos de las personas. Muchas personas, precisamente defensores de derechos humanos o derechos civiles, dicen que los niños no están teniendo el debido proceso, que son deportados una vez que son interceptados. Sí, justamente es algo que queremos velar para los derechos humanos de las personas que son detenidas y también para asegurarnos que los procesos de las regulaciones y de las leyes se completen para todas esas personas. Sin embargo, al final del proceso, si el proceso determina que las personas deben ser regresadas a sus países de origen, tendrán que ser regresados, porque algo que es importante que todo el mundo escuche, es que las fronteras de los Estados Unidos no están abiertas. ¿Cuál es el proceso cuando un niño es interceptado por agentes de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, si son detenidos por la patrulla fronteriza, entonces tienen aproximadamente 72 horas para ser procesadas al Customs and Border Patrol. Y del Customs and Border Patrol, entonces, se pasa lo más rápido posible a las oficinas y a las instalaciones del HHS, del Health and Human Services. La responsabilidad para albergar, para dar de comer y para darles camas a estos niños y a estas familias es algo que tomamos muy en serio. Pero también tomamos muy en serio el hecho de que, francamente, le queremos rogar a esa gente que no vengan a los Estados Unidos, porque es lanzarse a ellos y, Dios me libra, a sus niños al vacío. No importa que sea la reputación de un, como decimos ahora, los fascinadores o los coyoteros, como se conoce, pero no importa que sea su estatus dentro de la comunidad, donde ellos tratan de decirle que nada les vaya a pasar a alguien, la realidad es que no les pueden garantizar a ninguna de esas personas que no les vaya a pasar algo, que algo, hasta las últimas consecuencias, pueden ocurrir o que haya un abuso, un abuso sexual o otro tipo de vejamen que les pueda ocurrir, porque puede que ellos caigan en manos de estas redes delincuentes. Pueden que, a pesar de los esfuerzos de los coyotes, de la promesa de los coyotes, de los facilitadores de este tráfico humano, que caigan en manos de grupos como los Zetas o de grupos criminales en México. Y si ese es el caso, no se sabe lo que les va a pasar. Es preferible que no vengan y que no traten de enviar a sus hijos en estos viajes que se han olvidado.